mire esta casa tan espectacular esto es una hermosura de casa tiene piso de barro de teja de barro la casa viene con dos garajes y otros dos garajes auxiliares hasta vienen dos lotes o sea que esta casa trae cuatro garajes es especial con cuatro garajes una casa muy nueva del 2005 tiene una piscina con un chorro súper bonita tiene las cocinas espectacular una foto vale más que mil palabras aquí no hay ni siquiera que hablar nada porque mire aquí tenemos la log de lavado de secadoras son las últimas lavadoras las más cortosas que hay de acero inoxidable una neverita auxiliar aquí en este baño la pieza auxiliar este es el baño auxiliar 295 mil dólares por esta casa tiene un garaje auxiliar tiene piscina tiene dos lotes un lote mucho más este es un lote normal este es un lote adicional son dos lotes hicieron la casa en el lote doble duda llamada sergio jaramillo 2 39 6 45 60 17 muchas gracias esta casa es de cuatro cuartos dos baños 2006 casi dos mil y pico de pies cuadrados bajo aire casi cuatro mil y pico casi los cinco mil totalmente construida área totalmente construida en un cuarto de acre con piscina espectacularmente bonita se le puede vender con todos los muebles amoblada aquí vemos la piscina tiene pisos de madera y tiene pisos de madera en esta parte tiene cerámica en la cocina súper bonita amoblada ya lista para vivir no necesita nada solamente pagar nosotros le podemos conseguir financiamiento en esta casa llame a sergio jaramillo 239 6 45 60 17 súper espectacular casa para vivir llámenos que con mucho gusto lo atenderemos y le ayudamos a conseguir una hermosura de casa muy bonita muy bonita miren las piezas las dos piezas tradicionales la pieza de los niños tiene cuatro 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 piezas y dos baños esta es la parte de afuera la naya la parte de abajo incluye esta es la piscina una piscina espectacular la casa es totalmente cerrada tiene mallas de protección tiene palmeras súper bonita llámenos la casa de sus sueños sergio jaramillo 239 6 45 60 10 esta casa es una casa de cuatro cuartos dos baños tres garajes casi cuatro mil pies cuadrados con una piscina espectacular del 2006 está la vista aérea de la casa esta es la parte de adelante una casa súper nueva este tiene piso de de cerámica y de madera a la piscina cerámica la sala como la cocina aquí tiene dos cuartos que esta casa también puede tener casi que cinco cuartos se puede cerrar a estos dos cuartos le quedan con cinco cuartos esta es la cocina súper espectacular aquí vemos otra vez la cocina esa es la comedora alcoba esta es la alcoba principal con carpeta esta es la otra otra vista de la alcoba principal este es el baño principal de la alcoba principal aquí tiene dos clósetes el del hombre y la mujer la mujer es mucho más grande que el del hombre los dos sanitarios, los dos baños tiene todo duplicado para las dos personas tiene la ducha completamente separada esta es una pieza, esta es la otra pieza este es el baño social esta es la otra pieza con vista al canal esta es la piscina espectacularmente bonita con una zona de área pero son casi cinco mil pies de área construida de la casa esta es la piscina de otra vista esta es la parte social de la piscina por ejemplo cinco mil pies cuadrados esta casa de 290 mil dólares tiene el hombre, lavador y secadora antes de entrar al garaje llamé a Sergio Jaramillo muchas gracias dos, treinta y nueve, seis, cuarenta y cinco, sesenta y diecisiete gracias cuatro cuartos, dos baños dos mil siete cuatro mil y pico de pies cuadrados tres mil pies cuadrados de área construida con la piscina una súper espectacularidad de casa se puede dar amoblada o sin amoblar con los muebles que tiene este momento llame a Sergio Jaramillo doscientos noventa mil dólares se puede comprar esta casa con un down payment de nueve mil dólares nosotros le conseguimos el presto y le queda un morgue de doscientos mil que puede quedar en mil trescientos, mil cuatrocientos el morgue un morgue baratísimo esta casa se puede rentar en tres mil y el morgue queda en la mitad mil trescientos, mil cuatrocientos con tasas y con seguros incluidos por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar una super casa con un préstamo este es el baño principal de la pieza principal con los dos lavamanos aparte esta es la pieza de los hijos una de las piezas este es el baño social o el baño adicional esta es otra pieza y estamos aquí en la zona la zona fija tiene una piscina tiene una piscina una casa super grande super espectacular toda adorquinada la parte de atrás completamente cerrada muy bonita esta casa con la piscina llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 muchas gracias esta casa es de cinco cuartos tres baños tres garajes desde el dos mil cien casi dos mil quinientos pies cuadrados en área bajo aire casi cinco mil pies cuadrados en área total están vendiendo por doscientos noventa y tres mil dólares miren la cocina una espectacularidad de casa una casa gigantesca para una familia grande pero un precio muy barato por esta casa por eso miren el baño auxiliar el baño principal este es el baño auxiliar con los clóset este es el baño principal con los dos este es el clóset de ropa el baño principal un gigantesco clóset una pieza esta es la pieza la segunda pieza la pieza principal en la parte de arriba una espectacularidad de casa esta es la parte de atrás de la casa con un canal limita con un canal esta es la piscina la piscina de la casa tiene dos niveles una casa super grande esta es una unidad que es unidad cerrada osea no hay paso para ninguna parte super casa super barata esta casa es una super casa ya me hacen los naranillo 39 6.46 casa de 290 mil dólares tres cuartos cuatro cuartos dos baños del 2006, piso baldosa, casi 2.100 pies cuadrados y 3.000 y pico de pies cuadrados en área total, sala comedor cocina, la casa está totalmente sucumbada, lista para vivir, muy bonita, muy elegante, muy nueva, se consiguen 293.000 dólares, también por ella, se puede crecer un poquito menos, esto se puede conseguir con un préstamo, esto es una pieza con carpeta, este es el baño principal de la casa, este es otro cuarto, todas tienen ventiladores, este es el baño auxiliar, o el segundo baño, la alambre, el lavador y el secador antes de entrar al garaje, esta es la parte de la piscina, con adoquinado, con unidad cerrada, con todos los ventiladores, muy bonita, se puede conseguir 294.290.000 dólares, también 295, le puede hacer una oferta menor, muchas gracias, Sergio Jaramillo. Esta piscina, esta cara tiene 4 cuartos, 2 baños, el garaje doble, muy bonita, en un cuarto de acre, casi 2.000 y pico pies cuadrados, casi 5.000 pies cuadrados de área principal, aquí tenemos la sala comedor, la cocina, la sala auxiliar, esta es la pieza principal, que tiene con salida la piscina, se puede dar amoblada, este es el baño principal, esta es la pieza principal, esta es la cocina, se puede dar amoblada o sin amoblada, como usted la quiera, con los muebles que en este momento usted no está viendo ahí, ya amigos, con mucho gusto lo atenderemos y ayudamos a comprar esta espectacular casa, esta casa se está pidiendo muy barata, 270.000 dólares, por esta casa, la parte de la piscina, con todos los muebles, con la piscina, con la parte verde, este es el clóset, este es el alonso y ese calor, muy bonita, ya me hacía el Jaramillo. Esta casa tiene cuatro cuartos, tiene tres baños, tiene casi 4.000 pies cuadrados de área total, es una casa muy nueva del 2006, tiene el techo de teja, súper espectacularmente bonito, tiene un cuarto de acre, tiene piscina, tiene canal, esta es una super casa, la piscina muy bonita, esta casa se está pidiendo 190.000 dólares, esta es la cocina de vera, microondas, lavadora, secadora, piso de cerámica, muy nueva, este es el canal con un puerto, esta es la sala comedor, este es otra alcoba, este es el baño principal y es que está pegado a la pieza principal, esta es otra alcoba, esta es la sala comedor cocina, esta es la parte de entrada de la zona social, esta casa tiene tres cuartos y tiene otros dos cuartos más, puede decir que tiene cinco cuartos, están pidiendo 290.000 dólares por ella, usted la puede financiar, le podemos conseguir un financiamiento, esta casa queda con un financiamiento, con una fecha, queda pagando menos que el arrendamiento de esta casa, esta casa puede rendir en 3.400.000 dólares, esta es la vista de la casa con el canal de la piscina y los mangos, esta es la parte de atrás con los filtros de agua, tiene aire acondicionado, tiene filtro de agua propio, tiene agua en la ciudad, llamada a ser que ojalá el libro, 2.39, 6.45, 60, 17 grados, esta casa es de 4 cuartos, 3 baños, una super casa, muy bonita, 293.000 dólares, tiene un piso espectacular de baldosa, este es el comedor, esta es la cocina, aquí para guardar la comida en el mercado, muy bonita, esta es la sala comedor alcova, aquí la vemos desde otro lado, esta es la pieza, una de las piezas, esta es la pieza principal, con el baño principal, en la alfombra, este es el baño principal, con su ducha, con todo su parado, muy bonita, esta es la otra pieza, la segunda pieza, la tercera pieza, cualquier duda, llamada a Sergio Faramillo, 2.39, 6.45, 60, 17, muchas gracias, casa de 4 cuartos, 2 baños, garaje doble, casi 2.000 pies cuadrados, casi 4.000 construidos, desde 2006, piso de madera, se puede dar la moblada, tiene piso de balmedia y cerámica, esta es la pieza principal, la segunda pieza, el proceso de la pieza principal, el baño de la pieza principal, con los dos lavamanos, esta es otra vista de la cocina, con la sala comedor, con la sala, este es otro estar que tiene, esta casa, tiene casi 4 cuartos y 2 baños, aquí la del estudio, el otro baño auxiliar, la laundry, la visitadora, esta es la piscina, completamente cerrada, muy bonita, llámenos, que con gusto, nos podemos atender, Sergio Jaramillo, 239-645-60-17, muchas gracias, esta casa, son 4 cuartos, 3 baños, de 2004, están pidiendo, 270 mil dólares, espectacularmente, monita, piso de cerámica, 270 mil dólares, 4 cuartos, 3 baños, casi 3 mil y pico, pies cuadrados, construidos, cae los 4 mil, pies cuadrados, construidos, o 2 mil 300, bajo aire, le entregan, con toda la fornitura, con todas las cosas, tiene el baño, que tiene el espectacular, con unos clósetes, super grandes, esta es la zona, de la piscina, completamente cerrada, muy bonita, muy barata, 270 mil dólares, llámenos, Sergio Jaramillo, 239, esta casa, es espectacularmente, bonita, y barata, 250 mil dólares, por la ventaja, esta casa, es que tiene, 5 cuartos, 5 baños, esta casa, es super bonita, 5 cuartos, 5 baños, por 250 mil dólares, es un regalo de casa, se puede negociar, la fornitura, mire que tan bonito, esta casa, 5 cuartos, 5 baños, en un cuarto de acre, se puede negociar, todos los muebles, todas las cosas, que hay, nos podemos negociar, en 250 mil dólares, mire los baños, tan espectacular, que tienen, super hermosos, estos baños, las camas, mire la, el otro baño, las otras dos alcobas, el baño auxiliar, la pieza principal, otro baño, otra pieza, 5 cuartos, 5 baños, otro baño, otra pieza, tal que todas las piezas, tienen su baño, otro baño, otra pieza, y una piscina, espectacular, 5 cuartos, 5 baños, 250 mil dólares, llame a Sergio, Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17, esto es una casa, de 4 cuartos, 3 baños, casi, 5 mil pies cuadrados, de área total, esta casa, tiene canal, con salida al mar, se puede vender, con todos los, muebles que hay, o con todo el conjunto, que tiene la casa, se puede arreglar, pero se la entregan, con nevera, con lavadora, con secadora, con microondas, todo lo que está, la cocina, está incluido en la casa, es una casa, espectacularmente bonita, tiene un, el vero canal, con salida al mar, claro, los otros, con canal, con salida al mar, se consiguen, 70, 80, 90 mil dólares, esta casa, vale 290 mil dólares, o sea que, usted se está ganando, muy buena plata ahí, este es el baño auxiliar, esta es la segunda, la tercera pieza, el baño principal, esta es otra pieza, esta es la lavadora y secadora, en Londres, esta es la parte de atrás, aquí podemos ver el canal, les tiene un aire acondicionado, super gigantesco, casi para tres casas, esta es la piscina, y este es el canal, que trae al día del mar, este es la platos, la nevera, y esta es la entrada de la casa, cualquier duda, llamarla Sergio Jaramillo, muchas gracias, esta es otra espectacularidad de casa, son cuatro cuartos, tres baños, piscina, piso de baldosa, baño principal, aquí tiene, esta es la pieza, en la sala comedor, con la cocina, aquí vemos la cocina en la Londres, que es una, como para un estudio, muy bonita, 290 mil dólares, cierto, Jaramillo, salió 2.210 cuadrados, aquí vemos la piscina, en un cuarto de Acre, esto tiene unidad cerrada, llame a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias.